Entramos a la mañana y bueno, las compañeras que llegaron tempranito se encontraron que había uno de los ventiluz que está sobre el ala sur donde están los consultorios, que la reja había sido violentada entraron por un ventiluz y se llevaron elementos como monitores instrumental, digamos, para hacer PAP también se llevaron los DIU, que son para colocación de las vecinas se llevaron, no sé, tenían preparada una bolsita que la terminaron tirando masita, un mate, un termo, nada, los monitores son los más costosos y después lo otro es que cortaron internet y cortaron el teléfono así que ahora estamos con la atención resentida por esto y se quisieron llevar un aparato de aire acondicionado pero no pudieron Un ecozón que es caro, que es para detectar los latidos de las embarazadas digamos, de los fetos, eso también es caro y dos otoscopios que son para mirar el oído que eso quedó tirado porque no alcanzaron a... se ve que pasó algo y salieron corriendo Los monitores también son de valor y sobre todo porque no podemos usar las computadoras y un desastre, ¿no? porque violentaron todos los consultorios dieron vuelta los muebles para generar una escalerita y poder ir saliendo así que estaba todo revuelto bueno, nada, conmovidas porque en realidad nosotras estamos trabajando mucho con la comunidad y sabemos que el barrio nos cuida un montón así que bueno, son estos incidentes que ya nos habían pasado porque dos veces nos robaron el medidor bueno, situaciones que se podrían resolver inclusive con una cámara de seguridad que ya estuvimos hablando y que no ocurrió por eso pasan, digamos, estas situaciones muchos pibes vienen a la noche que son lo que nos dicen los vecinos que vienen y muchas veces están en situación de consumo bueno, pibes que tampoco están, digamos, atendidos porque no hay muchos dispositivos para atenderlos y muchas veces son los mismos pibes que por ahí suben al techo muchas veces suben al techo porque tiran la pelota y las van a buscar digamos que el centro de salud es muy seguro pero bueno, encontraron un lado vulnerable que es la parte de esa reja si ven que en algún grupo están vendiendo estos elementos que por favor los denuncien para que puedan ser devueltos me parece fundamental que la comunidad se siga atendiendo en el centro de salud de la mejor manera